¡Blessed when I go in, blessed when I go out! Hello brothers, how are you over there? I hope you are fine. Next to your mother, Rita, and your grandparents. May God drop blessings upon you in your homes and keep you healthy and strong. Bueno, yo por aquí estoy bien de salud al lado de mi esposa y hijos también. Bueno, hermanos, espero que me disculpen por no verles escrito antes porque yo no estaba en Tela, sí en las islas de la bahía. I am here, fine, with good health, next to my wife and children. Forgive me for not writing sooner. I was in the Bay Islands, Islas de la Bahía. But now, oh, pero ya voy a estar en Tela. But now I will be in Tela. Pero yo siempre los recuerdo y los llevo adentro de mi corazón. But I always remember you and keep you in my heart. De su hermano querido los quiero mucho con amor y cariño de parte de Jaime Antonio Caron. Hermanos, yo recibí una carta con una tarjeta navideña. Hermanos, pero la carta llegó rota y no tenía los cinco dólares. But the letter arrived ripped and it didn't have the five dollars. Hermanos, 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 hermanos Así podrá llegar aquí el pisto Así podrá llegar aquí This way we'll arrive here El pisto se perdió The money is lost Solo vino la tarjeta Gracias Only the Christmas card arrived Feliz Navidad y un próspero año nuevo Merry Christmas and Happy New Year De parte de Jaime Antonio Caron Con muchos abrazos y besos With many hugs and kisses Y que Dios los cure de todos And that God fix you from all De todas las enfermedades From all sicknesses De sus cuerpos Sicknesses on your body Solo Dios puede hacer esto Only God can do this De curar el cuerpo de uno I'm talking about curing the body Yo les mando una foto mía Donde estoy en el trabajo I'm sending you a picture of myself Where I am at work Yo quisiera hablar por teléfono con ustedes I want to talk with you on the phone I would like to talk with you on the phone Pero que ustedes paguen But you would need to pay Over there Allá Porque yo no puedo pagar aquí Because I cannot pay here Porque no tengo dinero Si Because I don't have money Si desean que los Telephone number Hermanos ¿Por qué no me ayudan con unos cincuenta dólares? Brothers Why don't you help me with fifty dollars Para irme para Belize So that I could go to Belize Rita, Arti, Gunela Y demás familia Rita, Arti, Gunela And more family Colaboren todos Y me ayudan Para irme a Belize All of you collaborate Rita, Arti, Gunela And the rest of the family And help me go to Belize Tan siquiera con un granito de arena At least with one grain of sand Cada uno ha estado Esto Hermanos Y mamá Rita Oh, and at least help me with one grain of sand Each of you Esto Esto That's all Hermanos Y mamá Rita Y abuelitos Yo cumplo años El ocho de octubre Todos los años Feliz Año Nuevo Y Feliz Navidad Brothers And Mother Rita And Grandparents I Have a birthday The 8th Of October Every year Happy New Year Feliz Navidad Happy Christmas Merry Christmas Les desea Su hermano Jaime Antonio Caron From I desired A happy Christmas for you Your brother Jaime Antonio Caron Para sus hermanos Gunela Ardi Rita For 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 your brothers For my brothers Gunela Ardi Y Rita Por ser mi mamá Y abuelito Y cuñadita Y cuñado For being my Brother-in-law Grandfather Mother Sister-in-law I love I love Con amor With love Cariño Affection To all of you Este es Nuestro Padre Celestial Now Ok this is separate This is Our Celestial Father Y Todo Poderoso And All Powerful Sana A Enfermos He Heals The Sick Y Ciegos And Blind And Paralíticos And Paralyzed Por eso Hay que Amar Dios Todo Poderoso That's why You need to Love God All Powerful Amados Unos A Los Otros Love One Another Dice Nuestro Señor That's What Our God Says Esto Hermanos Y Que Dios Derrame Muchas Ricas Bendiciones A Todos This Brothers And That God Pour Down Many Blessings To All Of You I Don't Say Goodbye I Only Say Until Later Until Next Time